Hola, hola, ¿cómo les va? Mario Kempes y con ustedes Fernando Paromo. Ya estamos listos, Marito. Tengo unas ganas de que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. Matador, te cuento una de este estadio en el que ahora nos encontramos. Se usó como base la peineta. Es más, tendrían que haberlo llamado así, pero bueno, de eso no me encargo yo. Vos pensás que yo tuve mucho tiempo jugando en España y podemos decir que me hice muy amigo del fútbol español y no puedo dejar de verlo. Si no me equivoco, para el nuevo estadio usaron las ganas del viejo. Eso sí, no era de fútbol, sino de atletismo. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. La elección es de un 3-5-2 clásico, dos hombres por delante de la línea defensiva y un armador, un 10 por detrás de los puntas. Marita, siempre te pido cuando estamos haciendo así el repaso histórico de jugadores, nombres de jugadores del Atlético de Madrid. ¡Ah, qué bella pregunta! ¡Ayala, Heredia! Zapatones. El Zapatones, Aragonés, el papá de Reina. ¿Reina? ¿El papá de Reina? ¿El Reina? Sí, Miguel Reina. Sí. El que matajó un penal a mí. ¿Te matajó un penal? No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo. Tranquilo. Saúl. Corta bien esa pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Saúl. Ha estado maravillosa la respuesta de Marquino. Inminente en el peligro. Espectacular. Coque que cruza el antiguo cortado. Es penal sin duda. ¡No! 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 ¡Fallado el penal! No se puede fallar esas cosas. Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto. Si no lo quieren ver de nuevo es momento de taparse los ojitos. Estando en la cancha es de no quitarle la mirada a Antoine Griezmann. ¿Y qué se puede decir de este francés Griezmann? Un jugador de buena velocidad, de buenos regates y una facilidad increíble para ver arte. Filipe Luis Coque Diego Costa ¡Epa! ¡Este es buena! Gabi Griezmann Gran intervención, oportuna intervención. Era buena la intención pero les cortan el balón. La lleva el principito. Balón interceptado, han completado la jugada. Todo pelota en la barrida. ¡Este es Griezmann! ¡Ojo que la tiene Costa! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! Pelota que regrese al compañero. ¡Muy buen anticipo del balón! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Saúl! Ángel Correa Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. ¡Gaby! Antoine Griezmann Quizá por acá encuentre la oportunidad Lo han parado en cinco No consigue robar el balón y será lateral Aquí tiene apoyo Esta pelota que llega muy fácil al arquero Ángel Correa Lleva la pelota a zona de peligro Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Muy buena pelota La devolución espectacular Diego Godín Saúl ¡Qué lindo pelota! Meteo Griezmann ¡Bárbaro principito! Transporta la pelota a zona de ataque Fácil recuperación del balón Ya lo vieron Dos minutos más Le suman al partido El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Bueno Marito No ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla 45 minutos Un fútbol bastante normal diría Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Este es buen jugador Vuelven todos a sus lugares Comienza el segundo tiempo en este maravilloso Wanda Metropolitano Entra el jugador y quizá tenga una Mantiene la pelota y se acerca Ah que buena pelota metieron Ahí está la pelota de cualquiera Ahí la tiene Griezmann Ojo que se puede venir la contra Va de nuevo con la entrega a su compañero Corta bien esa pelota Diego Costa se acerca zona de ataque No puede controlar el balón Y si es Griezmann Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos Se acerca y crea peligro Era buena la intención pero les cortan el balón Saúl Se están adueñando de la redonda Felipe Luis Otra vez encuentran la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo Veremos cuánto cambia el Atlético de Madrid ahora Tiro de esquina justo al corazón del área Viene y le pega Coque Increíble la tiene Costa apunta al arco Le pegó un bombazo El tiro de esquina es del Aletti Se viene un jugador de refresco a la cancha Coque que cruza la pelota hasta el área Jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Pase para Griezmann ¡Epa! Este es buena Griezmann que le pega al polo Van a jugar la pelota desde la esquina por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Otro partido triste para Diego Costa ¿Qué le pasó? Por favor La verdad Fernando no tengo ni idea donde tiene la cabeza de Pibes porque realmente ha fallado la porquita que ha tenido el equipo lo ha notado porque es un gran jugador pero bueno no hay que llele tampoco la culpa a toda él el equipo también tiene su parte Ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto 10 minutos para que se termine el partido Ha tocado la pelota con las manos falta Hacemos ya una valoración sobre el partido que ha dejado Antoine Griezmann Mario Está claro que no fue su mejor partido pero no se le puede negar que no lo intentó Este es un jugador que da todo por el equipo incluso una pelota en el palo Tomás increíble como resiste el rival Jiménez Bersalico Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso Buena pelota entre líneas hay chance transporta la pelota zona de ataque Le va a pegar aquí se colocó no definió bien Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal partido igualado desde el mismo marcador Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina Enorme gigante el portero se queda con ella que monumento le va a nacer a este arquero y la pelota adentro lo fallaba parecía hasta nervioso Pelota al palo Pelota al palo y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero Picó la pelota Mario Era la gloria o la cáncer Marinka hubo uno solo Y la metió adentro Qué manera de fallar Marito Y bueno, esas cosas no se pueden hacer Del arquero Todo su equipo confiando en su botina Ahora mismo, si lo mete ganan Lo mete y se queda con el triunfo Se acabó el partido A disfrutar Fernando